Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espirito y estamos en una nueva noticia Atentos a la siguiente noticia Un aeropuerto está usando Kinect, el dispositivo de Xbox, sí Como cámara de seguridad Es el aeropuerto internacional Libertad de New York Quien está usando Kinect como cámara de seguridad e incluso se sigue percibiendo el logo de Xbox en el dispositivo Recordad que Kinect fue la cámara de Microsoft para 360, Xbox One Y está usándose para muchas otras funciones más allá de los videojuegos El último lugar donde se ha visto el dispositivo ha sido en un aeropuerto utilizando como cámara de seguridad Jacob Scott, historiador del videojuego, publicaba en Twitter una fotografía Mostrando la cámara multifuncional de Microsoft en el aeropuerto internacional Libertad de New York Donde está siendo usada como sistema de seguridad enganchada a un brazo metálico De hecho estáis viendo la imagen por pantalla Está enganchado a un brazo metálico colocado a gran altura El dispositivo observa a toda la gente, a las multitudes conforme se desplazan por el aeropuerto Igualmente parece que ni Microsoft ni los responsables de seguridad del aeropuerto Se han molestado en quitar el logotipo de Xbox de Kinect Desde su lanzamiento en noviembre de 2010 Kinect se ha utilizado para diversas funciones Que nada tienen que ver con el ocio interactivo Desde el estudio de los orangutanes a la rehabilitación de fisioterapéutica Pasando por tecnología topográfica entre otras muchas funciones De hecho seguramente lo estén utilizando porque para reconocer a las personas Es mucho más fiable y mucho más eficaz que otros dispositivos Recordad que Kinect dejó de ser obligatorio para jugar a Xbox One Y se empezó a vender la consola sin este dispositivo Y hoy en día es muy difícil de encontrar incluso en tiendas Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí Dejad a tope vuestro like, suscríbete con campanita para estar informado las 24 horas del día Así que suscríbete y nos vemos la siguiente, hasta la próxima, chao